Bendiciones para todos y bienvenidos a este subprograma comienza el día en esta mañana llena de bendición y en acción de gracias te decimos bienvenidos porque porque este el día que ha hecho el señor para edificarte para bendecirte para dar una respuesta a tu vida de que seguramente has estado esperando así es que no se mueva porque tenemos invitados alabanzas testimonios palabras en fin un programa lleno de bendición para ti. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo y sé que con Dios al frente mi día será el mejor, comienza el día en bendición. Cuando amamos tenemos que estar dispuestos a sacrificar algo siempre por amor a ese ser que le hemos declarado que le amamos y cuando nosotros amamos al señor seguir su mandamiento no nos pesa, seguir su palabra tampoco nos pesa porque es una forma de nosotros decirle al señor que le amamos precisamente aquí está en su palabra verdad lo que dice en Juan 14 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará. ¿Cómo demostrarle al señor que verdaderamente le amamos cuando estamos dispuestos pues a obedecer su palabra? No se trata de una emoción se trata de un servicio pleno y verdadero al Dios Todopoderoso y dice y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros. En otras palabras ustedes me quieren verdaderamente demostrar que me amas guarden la palabra y no les digo esto por algo personal sino porque la vida de Jesús fue simple y llanamente en total obediencia a lo que el padre le asignó. Siempre él dijo no hago mi voluntad sino la voluntad del que me envió así que espero que sea de bendición a tu vida esta palabra y que tú revalúes que estás haciendo que le demuestra a Dios que verdaderamente tú lo amas. No basta con decir te amo y seguir viviendo como queremos vivir queriendo complacer todos nuestros caprichos e ideas que pensamos que son correctos algo tendrás que sacrificar pero te prometo que cuando tú sacrificas algo por amor al Señor Dios te va a sorprender bendiciéndote como jamás nadie te ha bendecido. Para servicios de imprenta, rotulación, bordados y estampados, personal print and sign, trabajamos todo lo que necesitas para tu negocio, tarjetas personales, flyers, posters, stickers, rótulos, billboards, bordados, estampados y mucho más. Ubicado en la carretera número 2, Industrial Correa 28, frente al Hospital Hermanos Meléndez, al lado del puesto Toral. Info 787-366-8090 o 785-9720. Bueno mis amados hermanos continuamos aquí en este subprograma Comienza el Día agradecidos al Señor que nos da esta oportunidad de volver a dirigirnos a cada uno de ustedes en esta programación. Plataforma Las Naciones y muchas gracias a la gerencia del canal y muchas gracias a todos los que nos ven que de eso se trata, de que podamos compartir buenas noticias, testimonios que verdaderamente exaltan al Señor porque nuestra vida entera es un libro abierto y debe ser testimonio que exalten a Dios y que edifiquen a las personas para que puedan confiar. Y hoy tengo la bendición de tener a la pastora Esther Jiménez, ella también es ministro de adoración, mejor conocida como Esther Chaday, muy bien, por su ministerio musical que se formó en el 98, llevamos tiempo, comenzó a apodarse como la banda del Chaday. Hoy en día es ministro ordenado y capellán ordenada de la Iglesia Evangélica de Avivamiento de las Asambleas de Dios, Magas, arriba en Guayanilla, un pueblo precioso de Puerto Rico y nos visita para presentarnos su nuevo proyecto musical titulado Nadie es como tú y yo afirmo eso. Muchas gracias Pastor Estel, Dios te bendiga mi amor, bienvenida al programa. Gracias, muy honrada con su invitación y estar aquí con ustedes. Y nosotros más también. Cuéntame, ¿qué cosas nuevas están pasando? Pues mira, bien bendecida, Dios haciendo cosas hermosas, me ha permitido terminar mi proyecto musical y es un proyecto poderoso porque carga un testimonio de vida. La gente a veces ven a Dios como un Dios que lo predican y que está tan lejos y no, Él está tan y tan cerca y Él es un Dios palpable. Eso es. Y el tiempo de los milagros no ha pasado. Ese es mi lindo. En 2019 sigo siendo el mismo Dios y pasarán los años y Él seguirá siendo el mismo Dios. Y yo soy joven, Dios me llamó desde temprano en la adoración, estoy pastoreando, pero esto es un regalo que Dios me ha dado para enseñarles a otro el Dios de amor, que más que un amigo es nuestro padre. Bello. Y un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y es tal así que Dios se nos reveló y nos levantó. Dígonos porque mi hermano fue accidentado en el 2010, luego yo tuve la situación donde ambos somos un milagro de vida. Y eso es lo que está cantado aquí. Tu hermano y tú tuvieron un accidente. Le explico. En el 2010, mi hermano estaba haciendo sus ejercicios de rutina para una competencia que tenía y mientras él estaba haciendo sus prácticas. Porque es atleta. Sí, él era atleta. Y un auto lo impacta, lo eleva 150 metros de distancia, sus zapatos, bueno, volaron, su ropa, él quedó roto, literal. Su cadera izquierda quedó desplazada, todos sus órganos hacia la derecha. Según golpeó la cabeza, rajó al frente, la parte de atrás. Bueno, para resumir, cuando por fin él llega a centro médico, le dicen, mira, la noticia que nos da el doctor, si es que vive, va a quedar cuadrapléjico. Bueno, había algo bien impresionante, amada. Es que desde chiquita nosotros estábamos en la adoración, vimos a mami crecer adorando, vimos este ambiente de la adoración, mami pastora también. Y siempre crecimos en el altar adorando. Y todo su cuerpo estaba destrozado, excepto sus manos. Y es ahí donde, cuando yo vi eso, yo dije, wow, es cierto, el enemigo nunca puede quitarnos lo que nunca nos entregó. Y Dios nos había entregado la adoración. Y cuando estábamos en el hospital, el doctor nos de esa noticia, nosotros creímos en Dios, lloramos y le dijimos, Señor, tú tienes una palabra distinta para nosotros. La bendición fue tal de que ni cuadrapléjico ni muerto está vivo. No había pasado bien un mes de esa situación, de ese accidente fatal, porque no lo aseguraba la ciencia, pero Dios dijo que sí. Mi cuerpo es impactado, invadido por la bacteria, la estospira, causándome la estospirosis. El que conoce el cuadro clínico que causa esa bacteria, las personas no duran 24 horas. El más robusto puede durar un chismas, pero de ahí no pasa. Sin embargo, yo visité en tres hospitales en el área del sur. Y todos daban de que era una bacteria, que tenía que, y cuánto antibiótico, pero nada había dado conmigo. Cuando voy al cuarto hospital y buscando otra opinión, es ahí donde el doctor, al sacar las muestras de sangre, le dice a mi mamá, mira, tengo que decirte esto tal como es. Tu hija está invadida por esta bacteria, causándole la estospirosis, las personas no duran 24 horas, ¿cuánto tiempo lleva así? Mi mamá le explicó, le dijo, pues de milagro. Yo no creo en los milagros, voy a tratar de hacer lo posible, pero no te lo puedo asegurar. Y es ahí donde mi madre, mujer de Dios, le dijo, mira, su hermano lo dejaron por muerto hace un mes. Lo dejaron desangrándose en el suelo. No quedó ni cuadraplénico ni muerto. Ella tampoco va a morir. Dios la va a lamentar porque Dios nos habló que íbamos para las naciones. Y recuerdo que ese día fue bien difícil para mí porque el dolor era inmenso, pastora amada. Era una cosa fuertísima, la fiebre, todo mi sistema por dentro se encarne viva por la fiebre tan alta. Yo me acostaba en el suelo para recibir el frío de las losetas, era algo fuerte. El dolor de las coyunturas. Y yo recuerdo que en la cuarta noche el doctor me visitó en la cuarta y me dice, mira, tus plaquetas han bajado demasiado. Tu molodina está muy baja. Yo he hecho todo lo posible, todo el tratamiento, pero no te puedo asegurar. Yo no creo en milagros, pero tú que eres una mujer de fe, vamos a ver cómo esto puede ocurrir. Recuerdo que él me dijo eso. Yo comencé a llorar esa noche y le dije, Señor, yo vi el milagro que tú hiciste en mi hermano. A través de mi ministerio tú has hecho sanidades poderosas, tú has hecho cosas hermosas. Yo sé que tú eres real, es un milagro en mí. Esa noche yo me recosté hablando con el Señor, pero sucedió algo que fue lo que permitió que yo estuviera hoy aquí. Dios me visitó esa noche. Pero ¿sabes cómo yo sentí esa visita de Dios? Fue con una coral de ángeles cantando, te doy mi adoración porque tú eres bueno. Te doy mi adoración, nadie es como tú. Qué bello. Te doy mi adoración. Esa es esa canción. Correcto. Cuando estoy ahí repitiendo lo que estoy escuchando, la voz del Señor me dice, adórame como tú me adoras. Y yo recuerdo que mami estaba en el suelo descansando, era la noche. Nadie se percató, ella se percató de lo que estaba pasando. Y yo comencé a abrir mi boca y adoré al Señor. En la madrugada en Puerto Rico, usted sabe que tiene la costumbre de las cuatro de la mañana, te sacan la sangre para ver cómo va a estar el tratamiento. Ay, mija, los vampiros llegan de baño. Correcto. Yo me acuerdo de eso. Correcto. Y a las nueve de la mañana, el doctor llega con los resultados y me dice, mira, yo no creo en milagro, pero tu hemoglobina subió por encima de lo normal. Tus plaquetas están por encima de lo normal. Llama a tu familia que te venga a buscar porque tú estás de alta. No hay rastro de la bacteria en tu cuerpo, no hay ninguna queja que tu cuerpo esté presentando. Yo comencé a llorar y le di gracias a Dios por lo que él había hecho, porque no tan solo fue el milagro de mi hermano, sino que un mes después me levantó a mí. Es ahí donde Dios me habló y me dijo, tu alabanza desató la unción, pero tu adoración activó tu milagro. Y eso es lo que yo quiero llevar a través de este cántico que fue que tan pronto yo salí del hospital, lo grabé según el Señor me lo dio, que la gente tenga que saber que el milagro de ellos está lo más cerca que ellos se pueden imaginar. Con tan solo abrir su boca van a activar el cielo a su favor. Yo lo viví en el 2010 y todavía en todo lugar que yo me paro testifico lo que Dios hizo a mi familia y nosotros somos testigos del poder de Dios. La gente cercana es testigo del poder de Dios porque ellos fueron testigos de lo que pasó. Que no es cuento de fábula, muchos de ellos nos lloraron. Muchos de ellos levantaron cadenas de oración. Y el Dios que hizo milagros en el tiempo de atrás con la hija de Jairo, con la mujer del flujo de sangre, lo hizo con mi hermano y conmigo, que no es un Dios que está plasmado en la Biblia solamente, sino que es nuestro Padre que es real. La gente tiene que declarar esta palabra, nadie es como tú. Quizás van a haber situaciones económicas, situaciones matrimoniales. Cualquier otra situación, está esperando que tu hijo salga de las drogas, de los vicios. Declara con tu boca, nadie es como tú. Aunque mis ojos estén viendo lo contrario, tú abres el camino. Tú lo vas a hacer. Porque yo soy el mayor que lo que veo. Correcto, amén. Y yo no puedo callar esto. Mira, muchas veces salimos mi hermano y yo a ministrar y la gente llorando. Incluso, ¿tú sabes cómo? ¿Usted sabe cómo comenzaron a decirle a mi hermano? El muchacho del milagro. Gente comenzó a convertirse. Incluso hay familia que hoy en día está en la iglesia de mi mamá porque fueron parte de los que llamaron cuando mi hermano estaba en el suelo moribundo. O sea, Dios es un Dios tan palpable. Él no es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Es un Dios de íntimos. Hay gente que está esperando el milagro de Dios y yo tengo la certeza que esa respuesta está lo más cerca que se puede imaginar. Qué belleza. Definitivamente creo como tú en eso. Y lo comparto y lo predico. Pero verlo en tu vida. Amén. Esa enfermedad que acabas de decir es una enfermedad letal. Amén. Contado con una mano y sobran dedos, ¿quién se ha levantado de eso? Amén. Tú te levantaste porque le creíste a Dios. Le creí a Dios. Sin fuerza adoraste. Amén. Sin fuerza. Y así lo hice. Con toda mi alma dije, si muero, muero adorando. Eso es. Ese fue mi lema. Eso es. Porque el secreto es adorarle las pruebas. Pastor, ¿y a dónde la gente puede contactarla, comunicarse con usted? Sí, me pueden llamar al 787-314-8585. Mi música está en todas las plataformas digitales. iTunes, Amazon, CD Baby. Todas las plataformas digitales que usted entienda que está la música, ahí va a estar. Y puede contactarnos una vez más al 787-314-8585. Y a través del Facebook también, ¿verdad? Sí, en Facebook Live. Esther Chaday, el Facebook de los likes. Así que Esther Chaday, para bendecir tu vida. Y estamos para levantar las manos a otros que sabemos que pasan situaciones difíciles. Y yo, como tú, pasé por el desierto, pero Jehová estuvo conmigo. ¿Y qué vas a cantar? Voy a cantar primero una bachata muy hermosa. ¡Ay, qué linda! Enamorada, porque estoy enamorada de Dios. Y voy a cantar el corte promocional, Nadie es como tú. Precioso. ¿Y cuál es la bendición para mí? Sí, para usted. Alaba, estaba pendiente, que no soltara la bendición. Aquí está. Esther Chaday, Nadie es como tú. Esa alabanza te la dio el Señor mismo, hija. En el hospital, moribunda, cuando la ciencia dijo, hemos intentado todo y veo tu cuerpo yendo para atrás y para atrás. Y ahí el Señor me visitó. Y no podía dejar este tema. Declara una palabra para los enfermos que están ahí mirando. En el nombre de Jesús, toda condición que el enemigo levantó contra tu cuerpo, hoy quedas libre. Porque tu cuerpo no es propiedad del enemigo, sino que eres propiedad de Cristo. Toda condición que estaba congojando tu vida, hoy desaparece por la sangre del Cordero. La Biblia estipula y dice que por su llaga, es una llaga. ¿Por qué? Porque fueron tantos los golpes que se hizo una sola llaga. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que cada gota que se derramó en la cruz del Calvario, que cada latigazo que recibió fue por amor a ti, darte salvación, pero sobre todas cosas, salvación, sanidad del alma, sanidad de tu cuerpo y de tu espíritu. No podemos aceptar negatividad en nuestra salud porque ya Él vive en nosotros. Y hemos sido sanados por su sangre. Gracias Jesús, creyendo que tú lo harás, Dios de milagros, de poderosas proezas, tú seguirás haciendo milagros para que la gente vea lo que dijo Pablo, que no es con palabras persuasivas, sino con demostración de poder. Y tú eres el Dios de vivos y no de muertos. Amén. Precioso, Esther, te bendigo. Y yo sé que esa oración llegó y vamos a escucharla cantar. Gracias. 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 La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Bueno, seguimos aquí en esta mañana hermosa disfrutando de la bendición de saber que esta palabra les está bendiciendo a ustedes, ya sea que están en la cita médica, están en el hospital, en la casa, donde quiera que usted está, puede sintonizar esta programación que sale todos los días a esta hora, de lunes a viernes, y también pues para que corra la voz y lo promueva con otros. Hoy tengo a Justin O'Neill, él es un ministro joven de adoración, pertenece a la iglesia Casa Adoración y Adoración en Sabana Grande. Sus pastores son Gigi y Wichi, los saludo con cariño, junto a mi amiga la pastora asociada Irma Granado, a quien le enviamos palabras de bendición y de sanidad. Ministerio que está bajo la cobertura de un hijo espiritual, el apóstol René Betancourt, y hace nueve años que Justin le sirve al Señor, pero antes de que él naciera ya su ministerio ya estaba. Hoy viene a presentarnos un sencillo fuego en el altar, dado en un móvil profético a través de un cántico espontáneo. Pero vamos a escuchar a este joven, Dios te bendiga a Justin. Qué bueno que estés conmigo. Hay santo, algo se calla y no sé de qué se trata. Pero déjalo ahí, tranquilo. Un honor poder estar con usted por compartir en este hermoso tiempo. Quiero contarle un poquito, ¿verdad?, de lo que el Señor ha estado haciendo. Ha separado mi vida desde antes de nacer. Por muchos medios intentó impedir que yo naciera. Pero la palabra de Dios siempre tiene más poder sobre nuestra vida. Y cuando hay un propósito desde antes de haber nacido, Dios preserva nuestra vida. Recuerdo, y quiero contarle un poquito de mi infancia, mi papá falleció, lo mataron cuando yo tenía un año, más o menos un año y seis meses. De nacido. Sí. Y no lo conocí. No tengo recuerdo de alguno de él. Y recuerdo que eso fue bien doloroso para mí. Pues en todo mi crecimiento eso dejó un vacío grande en mí. A la edad de cuatro o cinco años estamos en una iglesia y la predicadora interrumpe el mensaje. Yo estaba en un coche al frente y dice, yo siento parar el mensaje porque Dios me dice que unja a este niño para el servicio de Dios. Y me ungieron y declararon una palabra sobre mi vida. Y pasó el tiempo y a la edad de los nueve años, conozco al Señor. Me invitaron a un retiro de niños que hacíamos para ese entonces. Y recuerdo que Dios hizo grandes cosas en ese retiro. Al par de meses que comencé a ir a la iglesia, pude entrar al Ministerio de Danza de la iglesia, al Ministerio de Artes. Y siempre he sido así, artístico. Activo, activo en las cosas. Y siempre he estado desde los inicios en el Señor activo en las cosas de la iglesia, ¿verdad? En el servicio. Y recuerdo que después de danzar, después de hacer tantas cosas, el Señor me da el talento de imitar. Y comienzo a imitar a mi amigo Miguelito. Sí. A mi amigo Miguelito con, ¿qué? Diez años. Recuerdo que me invitaban a todos. Un saludo a Miguelito. Sí, a través de todo el Ario Oeste. Fui a muchos lugares a imitarlo. Incluso lo imité frente a él en el pueblo de Laja. Él quedaría contentísimo. Y él estaba diciendo, eres el mismito, muchacho. Eres el mismito. Y mira, la ropa casi igualita. Y pues nada, después de eso, hubo como una pausa en cuestiones del Ministerio y eso. Y en otro retiro de niños, yo estoy imitando a Miguelito frente a mi pastora. Y ella comienza a hablar en lenguas, comienza a caer en el espíritu. Y dice, ven acá, muchacho, ven acá. Con diez años que yo tenía. Y me dice, Dios me dice que te diga que a ti hoy te conocen como Justin el imitador. Pero a ti te van a conocer pronto como Justin el adorador. No vas a cantar las canciones de otro. Vas a cantar tus propias canciones. Yo no cantaba, yo no escribía. Tenía diez años que no podía entender esa palabra. Y pasó el tiempo, fui a la iglesia del apóstol Jaime Yupanqui. Me regalaron una libreta en un congreso de danza. Y esa misma noche, yo no sé la libreta y el Señor me despierta. Y yo sin cantar, comienzo a escribir canciones con melodía, con letra, coro, las partes, todo. Sin saber nada de música, sin saber nada. Y todo quedó allí. Pasó el tiempo y el Señor me regala una vez más. Por eso yo siempre le doy la gloria y la honra a Dios. Porque cada talento que porto es gracias a Él. Él me lo ha entregado y yo lo hago para su servicio. Comencé a cantar. En una ocasión, yo estoy preparado para danzar. Y la pastora desde el otro lado del templo me dice, ven acá. Y me dice, el Señor me dice que desde hoy vas a subir. No puedes esperar más. Hay un nuevo nivel en tu vida. Y la danza queda atrás. Yo cuando fui, tú estabas cantando. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y comencé a crecer en eso con tan solo 14 años. El Señor me puso al frente a adorar y a adorar. Y he crecido de una manera increíble. La gloria del Señor. El Señor me ha permitido viajar con mi amada pastora. Hemos ido a México. Hemos ido a muchos sitios ministrando. Y pues ahora en este nuevo tiempo, que estoy, verdad, lanzándome con este primer sencillo, Fuego en el Altar, que quiero contarles un poquito, nace este año, en marzo de este año, fuimos a la ciudad de Durango, en México, específicamente en el pueblo de Bermejillo, con la pastora. Y en medio de un mover tan poderoso, tan poderoso, yo caigo al suelo y comienza mi espíritu a cantar. Y yo le había dicho al Señor antes de montarme, decía, había un padre en este viaje. Yo quiero que tú me des mis mejores canciones. Y comencé a fluir en ese momento y a percibir en el espíritu lo que estaba pasando en el mundo natural. Y bueno, fue una cosa espectacular. Y yo comencé a cantar, Señor, hay fuego en el altar. Hay fuego en el altar. El fuego en el altar está encendido. Cuando yo abro mis ojos, la pastora no pudo predicar. El mover fue poderoso. Hubieron sanidades, milagros. La gente salvándose, mover en estos países así, la necesidad de Dios es bien tremenda. Y la gente pone una gran demanda también. Claro, claro. Y comencé a adorar y el Señor me dijo, esta es la alabanza que quiero que grabes. Este es el cántico de esta generación, de un cántico desesperado. La adoración habla de ese cántico de Elías, ese que narra cuando Elías oró y el fuego descendió y consumió el altar. Ese es el clamor de esta generación. Y yo estoy declarando que se levantan adoradores como nunca antes en este tiempo. Si algo se necesita para levantar al pueblo de Dios es la adoración de un pueblo que anhela más de la presencia, un pueblo que no se conforma, un pueblo que necesita más de Dios. Eso es lo que va a provocar la diferencia. La diferencia no la provoca los políticos, no la provoca el gobierno, quizás otra, la provoca la iglesia. Eso. Y los adoradores que se levantan en este tiempo. Eso es. Así que estamos declarando que esta adoración, fuego en el altar, va a levantar adoradores más que nunca. Estamos declarando que el Señor, ¿verdad?, abrirá las puertas, nos llevará donde tenga que llevarnos para declarar y levantar a un pueblo que no se conforma, un pueblo que quiere más de Dios. Justin, es para mí una alegría ver un joven como tú, envuelto en esa llama del espíritu. Tiene solo 20 añitos, muchacha, tiene 20 años. Hay que orar por él. ¡Gloria a Dios! Y Justin tiene también su Instagram y tiene por YouTube y tiene también por Facebook. Así es. Así, Justin O'Neill Oficial. Así es. Ahora, esta alabanza ya está en las tiendas digitales. En todas las plataformas digitales. Está en YouTube, está en iTunes, Spotify, Amazon Music, en Tidal, está en Pandora. Bueno, está en muchos lugares. Entonces, lo que tienes es un tema oficial. Ahora, sí, estamos grabando otro. ¿Estás trabajando en otro? Sí, sí. Sí, pero ahora es de uno en uno. Exacto, exacto. Ya estamos esperando, con el favor de Dios, sacar todo para marzo, que tenemos el viaje a México nuevamente, que organiza la pastora. Unas cruzadas evangelísticas para que ese sea el lanzamiento del CD internacionalmente. Sí, porque nació así, nació allí. Claro, claro. Nació allí. Entonces, predicas, cantas. Amén. Así, para la gloria del Señor, el Señor, ¿verdad? Y estás estudiando. Estamos estudiando, sí, Señor. Ahí estamos, poco a poco, ¿verdad? Levantándonos con el favor de Dios. No ha sido fácil servirle al Señor desde muy temprana edad. Siempre digo que si ser ministro adulto es difícil, ser joven y ministro a la vez es mucho más difícil, es mucho más la demanda. Como joven he tenido que renunciar a amistades, renunciar a relaciones, renunciar a tantas cosas por seguir a Cristo. Pero cuando uno ama la obra de Dios, cuando uno ama lo que hace para Dios, cuando uno se entrega a Dios, realmente esto no es una carga. Obedecer a Dios no es un peso. Y es lo que yo quiero decirle a muchos ministros que están ahí jóvenes, que quizás las iglesias lo juzgan, quizás, o lo señalan, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Somos jóvenes y tenemos que aprender a amar esto para no caer. Y no se puede volver el ministerio una carga en nuestra vida, sino una pasión. Eso es. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Muy bien. Así que ya saben, 787-320-6090. Una palabra para este joven que te está viendo. Amén. No te rindas, sigue creyendo por tus sueños, sigue creyendo por la palabra que Dios desató sobre tu vida. Que aunque quizás no lo veas ahora, lo vas a ver. Aunque muchos te pongan el pie para que tropieces, aunque muchos te critiquen y digan, no, tú no vas a durar mucho tiempo, quizás esto es emocional, esto es momentáneo. Déjame decirte que ninguna palabra de maldición te detenga, que ninguna cosa que venga de parte del enemigo, de bocas quizás de familiares, de conocidos, de amigos, que nada de eso te detenga. Porque mayor es la palabra que Dios tiene para tu vida. Amén. Yo lo declaro en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Justin. Un placer. Adelante y nada, seguiremos oyendo de tu grande victoria, de tu grande éxito, porque obedecer a Dios es nuestro deber y es nuestro privilegio. Continuamos y vamos a escuchar ese fuego, se llama fuego en el altar. Amén. Pues vamos a escucharlo. Adelante, señor director. Adelante. Adelante. Como el diásporo. Y el fuego de incendio, levantamos un clamor, estamos sediento. Desciende aquí, queremos más, no nos queremos conformar. Desciende aquí, inunda el lugar, consume el altar. Hay fuego en el altar, hay fuego en el altar, hay fuego en el altar. Desciende aquí, queremos más, no nos queremos conformar. Desciende aquí, desciende aquí, inunda el lugar, consume el altar. Ahí fuego en el altar. Ahí fuego en el altar, ahí fuego en el altar, ahí fuego en el altar. Ahí fuego en el altar, ahí fuego en el altar. No se apagará, no se apagará, no se apagará. No se apagará, no se apagará. No se apagará, no se apagará. Ahí fuego en el altar. 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 Hay fuego que no se consume Hay fuego que no se apagará En Petalos Flower and Gift Shop encontrarás la alternativa que buscas Se hacen todo tipo de arreglos, canastas gourmet de frutas y arreglos para toda ocasión Además ofrecen delivery cubriendo el área metro, norte central y noreste Estamos ubicados en la marginal Forest Hills en Bayamón Para pedidos en y fuera de Puerto Rico puedes llamar a cualquier horario 24 7 al 785-3737 780-5616 o 444-4191 También puedes a través del email maribelpetalos8.gmail.com La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico Anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana Disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea Comenzando a partir de septiembre del 2019 Para información y matrícula puedes llamar al 787-504-8989 787-504-8989 También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com Llegó el momento esperado y vamos a pasar nuestras cámaras al Tabernáculo de Alabanza y Restauración Aquí en el barrio Piña de Toalta Donde cada domingo celebramos fiesta grande para el Señor Sanidades, milagros, prodigios Ven y recibe tu milagro También los lunes tenemos oración Los miércoles tenemos servicios Cultos de alabanza, palabra Los viernes la juventud se reúne Y los domingos te esperamos En casa nunca había ese problema Ese hombre siempre está bien Anicalao Por la mañana yo a la vez le digo ¿Pero dónde estuvo? Porque va a trabajar Pero Anical La fragancia es así En todas las casas Son 42 Pichando para más Tú sabes hasta que Cristo venga Oye Rafa vas a tener que hacer algo Hombre a otro nivel Está pegado con eso Muy bien A otro nivel Mira lo que dice el verso 15 19-15 La pereza hace caer en profundo sueño Ojo Y el alma negligente padecerá hambre Ojo Y el alma negligente padecerá hambre Hemos caído en eso Y tenemos que sacudirnos Dios quiere bendecir Todos los recursos están a tu alcance Pero tienes que despertar Eclesiastes 10-18 Sigo por ahí rapidito Es que quiero dejar estos textos Porque son importantes Si yo fuera usted Los estuviera anotando Y si no Me llevo el video Gloria a Dios La vigilia del viernes Está disponible también Eclesiastes 10-18 ¿Qué dice? Eso lo trajo el otro día Nuestro hermano Radamés Yo prediqué hace como 20 años De ese texto Por la pereza Se le cae el techo a la gente Por la pereza Se te cae la casa encima Y te da una flojera Y por la flojera De las manos Te cae todo el agua Dentro de la casa Siempre hay algo Que tú puedes hacer Siempre hay algo Que tú puedas resolver Cuando empiezas a ver La primera gota Que está cayendo Cosas que comienzan A acontecer dentro de la casa Comienza tú A operar En el espíritu de Dios Que Dios te revela Y comienza A resolver Lo que está pasando Dentro de tu casa No quieras resolver Lo que está pasando afuera Cuando dentro de tu casa Lo que hay es Una tormenta Es hora de trabajar Con nuestras casas Con nuestros techos Y no ser flojos Hay que mantener La lámpara encendida Hay que orar Hay que clamar Hay que elaborar Hay que trabajar Oh gloria al Señor ¿Qué le parece ese texto? Wow Proverbios 13, 4 Proverbios 3 Que mucho habla de la pereza La gente se queda como que Wow Es que en aquel tiempo También habían perezosos Aquí no hay ninguno Es uno que estamos A predicándole allá En otro país Pero mira lo que dice El alma del perezoso Ay yo quisiera Ay mira como Que bien como habló Edwin Que tremendo Wow Y esto es para ti también El alma del perezoso Desea y nada alcanza Mas el alma de los diligentes Será prosperada Esto no es asunto De tu apellido Ni tu abolengo Ni tu profesión Ni ese asunto De lo que tú Te llevas por dentro De lo que tú cargas De lo que te incentiva Para avanzar De lo que te motiva A seguir Tú no te puedes quedar De brazos cruzados Esperando que todo caiga Ven busca Busca la bendición de Dios Métete con Dios Como el siervo brama Por las corrientes De las aguas Así crema por ti Oh Dios El alma mía No esperes que las cosas Te lleguen Comienza a buscarla La bendición de Jehová Está presta Para aquellos que la quieran Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamarlo en tanto Él está cercano Hay que dejar El impío su camino Y el hombre Inico su pensamiento Y hay que volverse Y hay que volver a Jehová Siempre va a requerir De nosotros Una acción Es triste uno ir a un lugar Al punto de droga Y decirle Mira el Señor Te ama Te puede libertar Está bien No quiere Quisiera pero no Las ataduras Los problemas Pero si se propusiera Como hizo el hijo Que le llamamos pródigo Porque él mismo Se prodigó Pero era hijo legítimo Jamás en la mente Del padre Fue un pródigo Pero para efectos De todos Se volvió pródigo Siempre tuvo apellido Siempre tuvo casa Siempre tuvo herencia Quien la rechazó Quien renunció a ella Fue él Nunca fue pródigo De parte del padre Fue pródigo Por él mismo Te haces pródigo Por tu propio pensamiento Te haces pródigo Porque tú crees Que no te lo mereces Te haces pródigo Porque no te esfuerzas Te haces pródigo Porque te olvida De lo que el padre Te ha dado Y no estás cuidando Tu herencia Te tengo una noticia Dios nunca quiso Y el padre nunca quiso Que aquel hijo Fuera pródigo Aquel hijo No estaba llamado A ser pródigo Sino a ser el príncipe De la casa Sino a ser la autoridad De la casa Pero recuperó La cordura Y dice que Recapacitó Y dijo No, no, no Yo me voy a levantar Y voy a ir a mi padre Y lo primero Que voy a declarar Es Yo he ofendido A Dios Porque no es a mí Que me ofende No es a su familia No, no Es que También Pero primer plano En el orden correcto A quien ofendemos Es a Dios Y él le dijo Yo he ofendido a Dios Y ven a pedirle Perdón a Dios Y a ti padre Yo no soy digno Ve Seguía en pródigo Seguía prodigando Pero cuando se da cuenta Que el padre No acepta Pródigo Él tiene hijos Legítimos Él tiene hijos Que se integran Él tiene hijos Que reconocen Él tiene hijos Que tienen herencia Él tiene hijos Que aceptan la bendición Óigame No sigas pródigo Levántate Y resplandece Porque ha llegado Su luz Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Porque aunque Tinieblas cubran La tierra Y oscuridad Las naciones Sobre ti Sobre ti Alguien tiene que creerlo Sobre ti Amanecerá Jehová Y sobre ti Será vista Su gloria Hay demasiada gente Y perdone Que diga esto Hermanos queridos En la televisión Pero tengo que decirlo Se tenía que decir Y se dijo Hay hermanos en la fe Que actúan como pródigos A través de Cristo Tenemos acceso A todas las bendiciones Del Señor El alma del perezoso Desea y nada alcanza Mas el alma De los diligentes Será prosperada Oh gloria a Dios Es bien importante Que nosotros Entendamos esto Romano 12.11 El consejo Ya es diferente Dice En lo que requiere Diligencia Hay cosas Que requieren Ser diligentes Debemos ser diligentes Y no perezosos Y a ellos Le di bastantes Definiciones De lo que es la pereza Y yo sé que a muchos Le ha tocado la puerta Uno le abrieron Y se acostaron con ella Y otros dijeron No va aquí Pero a todos Pero a todos Nos llega ese momento Fervientes en el Espíritu Sirviendo al Señor Que quiere decir Como yo puedo vencer La pereza Siendo diligente Siendo ferviente En el Espíritu Y sirviendo al Señor Dele gloria a Dios Dele gloria al Señor Esa es la forma Hebreos 6.12 Hebreos 6.12 La palabra La palabra La palabra Bueno Esa no creo que era Exactamente Pero aquí dice Para heredar A fin de que No nos hagamos Perezosos Sino imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Alcanzan Y heredan Las promesas Alcanza Y heredan Las promesas En cambio El ser diligente Trae bendición Josué 23.11 Escucha lo que dice aquí Que belleza Hay muchacito Ahorita le doy esa Josué 23.11 Que dice ahí Guardad pues Con diligencia Muestras Pastor Y hay que guardar El alma Hay que cuidarse No se debe Uno contaminar El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre El gozo Que ofrece El mundo Es pasajero Porque no Todas hay cosas Que dan alegría Claro que dan alegría Un rato chévere Un momento De placer Y se acabó Pero lo de Dios Es permanente El gozo Del Señor Es para siempre Por eso dice Guardad pues Con diligencia A vuestras almas Para que améis A Jehová Vuestro Dios Diga amén Conmigo Amén Amén Ya yo leí Romanos 12.11 Y esa cita Ya la tiene Efesios 5.15 Que dice Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino Como sabios Yo estoy delante De un pueblo Bien sabio En este día Proverbios 12.27 Dice El indolente Esa palabra Tan Tan profunda El indolente Ni aún Azará Lo que ha cazado Hermano Usted sabe lo que es La pereza Llega a tal punto Que usted Case un Bueno No sé Porque yo no sé Que yo me Un pollito Porque yo De ahí fuera Yo ¿Verdad? Pero que haga una Casa bien rica Usted con mucha hambre Y es tan perezoso Que ni siquiera Quiere asarlo Para comérselo Con la comida ahí Mira conmigo Ah Pescuezo afuera Cortado Hay que cortarlo No se puede Enucar Recuerde los cristianos No comemos sangre Así que al pollo Hay que Ahora Como murió Yo no pregunto Yo voy a un sitio Y yo no pregunto Como se murió Yo digo Está cocinado Lo demás no importa Sí porque hay gente Que quiere averiguar Cómo murió Y que no sea así Averiguado hermano Mire que es el ave Que más abunda Gloria a Dios El indolente Ni aún azará Lo que ha cazado Pero haber Precioso del hombre Es la diligencia Así que cuando Case el pollo Cómaselo hermano Hágalo completito Y disfrútelo Para la gloria Del Señor Pedro capítulo 1 Segunda de Pedro 1.5 Gracias Jesús Gracias Jesús Vosotros también Poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadir Sí 1.5 Perdón Trayendo a la memoria La fe no fingida Que hay en ti La cual habitó Primero en No pero es la Van a seguir Vosotros también Poniendo toda diligencia Hija voy a orar Por ti ya mismo Poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadir A vuestra fe Virtud A la virtud Conocimiento Que dice Poniendo toda No es alguna Usted todo lo que haga Hágalo como para Dios Hágalo bien Con amor Con pasión Segunda de Timoteo 2.15 Es segunda ¿Sabes mi amor? Segunda de Timoteo 2.15 Estamos terminando Procura ¿Qué dice? Con diligencia Presentarte a Dios Aprobado como obrero Que no tiene de qué Avergonzarse Que ha sido diligente Que usa bien La palabra de verdad Que usa bien La palabra de verdad Proverbios 12 24 Pastor Pero usted ¿Dónde sacó tanta? Eso está en la Biblia Todo La mano De los diligentes Señoreará Más la negligencia La negligencia Será tributaria Impresionante Bueno Los diligentes Están llamados A crecer A robustecerse Josué 23 11 Dale ahí Ahora voy a otra parte Que me quedan 5 minutos Josué 23 11 Guarda pues Con diligencia Vuestras almas Ese texto Quiero que lo tengan En su corazón Esto no es Esto no es A como venga Hablamos del hombre Que tenía su viña La descuidó Se llenó De espinos Se llenó De todo La velja Se cayó Eso fue un desastre Dios no te llamó Para tener pérdidas El que oye Mi palabra Y hace lo que yo le digo Le comparo Un hombre prudente Que viene la lluvia Viene la tormenta Viene lo que sea Y esa casa Permanece en pie Permanece en pie Permanece en pie Permanece en pie El que es diligente Pone por obra Lo que recibe La enseñanza Ahora bien Gracias Jesús Lucas 15 8 Aquí me voy a detener Y con esto voy a terminar Diga Ah Gracias Qué bueno el tío ¿Verdad? Qué mujer Que tiene Diez dracma Si pierde una dracma No enciende la lámpara Y barre la casa Y busca con diligencia Hasta encontrarla Yo no sé lo que tú has perdido Pero no te quedes Porque tienes nueve Por la que se te perdió Como si nada Avanza Prende la luz Que no es otra cosa Que la palabra de Dios Y esa búsqueda Y esa oración De continuo Para que vuelvas A recuperar La que se te había perdido Hay cosas Que has perdido En el camino Por falta de diligencia Has ido descuidando Tu oración Has ido descuidando Tu compromiso Has ido soltando Ministerio y la iglesia Has ido quitando Y quitando Y quitando Para estar con más tiempo Para qué Más tiempo para ti Para el ocio Necesitamos más tiempo Para dedicarle A la oración A la búsqueda A tener más comunión Con el Padre Tener tiempo Con el Espíritu Santo Mira lo que dice Esta mujer tenía diez Y era fácil conformarse Me quedan nueve Como cantaba mi mamá Cuando yo era chiquita De los diez Que me quedaban Uno no come ni bebe Me quedan solo nueve Decía ella Cuando me cantaba eso Eran diez pollitos ¿Verdad mami? Ella puso espejitos Y la gente va perdiendo Y cuando viene a ver Ya no le queda nada Porque no se dan cuenta No pueden percibir Que van Tienen pérdidas Y es hora de sumar Es hora de sumar Dios tiene tanto Para nosotros Dios te va a usar En discernimiento En palabras proféticas En don de ciencia Dios te va a usar En sanando a los enfermos Pero todavía Tú no has puesto Por práctica Lo primero Que es ir y ganar A la gente para Cristo ¿Cómo tú quieres Que Dios te use En portento Si ni siquiera Compartes el testimonio Con alguien Es hora de que nosotros Entendamos que tenemos Que ser diligentes Dios se va a glorificar En las cosas pequeñas Y tú te vas a quedar Asombrado Y vas a ir por más ¿Cuánto? Edwin Torres pensó Que pararse aquí al frente Y va a predicar Como predicó tan bello Al principio No se atrevía No se atrevía Pero él ha sido dirigente Con lo que Dios Le ha entregado Por eso Dios Le sigue entregando más Cuando muchos de ustedes No pensaron Que podían ser parte De algo grande Porque nunca apreciaron Nunca menospreciaron Lo pequeño Si en lo poco eres fiel En lo mucho Dios Te pone Si en lo poco eres fiel En lo mucho Dios Te pone El principio Puede ser pequeño Pero el postre El estado será grande ¿Qué dice la Biblia? Esta mujer ¿Qué es lo primero que hizo? Encendió la lámpara Y busca la escoba Yo tengo un cántico Para la escoba Pero no lo voy a cantar Esta es la escoba Esta es la escoba La escoba Para barrer Así que no la canté Algo pasaba Ese flow Me dejaste el flow Edwin Encendió la lámpara Es hora de encender Tu lámpara Oh gloria a Dios ¿Sabe lo que pasa? Las diez vírgenes Eran vírgenes Y todas tenían ¿Qué? Lámparas Y tenían aceite Pero cinco de ellas Fueron diligentes Y cinco fueron fatuas Dice la Biblia Que cinco de ellas ¿Sabe qué hicieron? Echaron más aceite En su vasija adicional Pero las otras Dijeron Ah con esta nos da Y pasó el tiempo Se le acabó el aceite Y cuando se le apagaron Sus lámparas Entonces pegaron a gritar Y comenzó a tocar el Señor Ahí viene el Señor Llegó la hora de las bodas Y no tenían aceite Porque fueron negligentes Ojo Es tiempo de buscar a Dios Es tiempo de llenar lámparas Y vasijas Aunque no lo sientas Aunque no tengas el deseo Supera tu carne Y dile como le dijo David Alma mía Alaba Jehová Y no olvides Ninguno de sus beneficios Aunque no lo sientas Hazlo Esto no es por sentido Esto es por la fe Y cuando te mueves en fe Entonces lo sientes Ella encendió la lámpara Barrió la casa Y buscó que Con que Con diligencia Porque hay gente que dice Busca un poquito así Pero no Tú eres responsable De lo que Dios te ha dado Y solamente tú darás cuenta Yo voy a dar cuenta De lo que te enseño Yo voy a dar cuenta De lo que te predico El alimento que pongo Delante de ti Pero no puedo hacer Hermano Que tú te lo comas Te puedo traer el alimento Y mientras algunos Anhelan migajas Tú que te sientas a la mesa A veces rechazas el alimento Y cuando viene el día malo Entonces estás gritando Pero es tiempo De encender la lámpara De barrer con diligencia Hasta que recupere Lo que has perdido Cuando el Señor Le habló a las iglesias En el libro de Apocalipsis Una de las cosas Que decía Avanza y pronto Recupera lo que tienes Y no voy a quitar El candelero de su lugar Hermano esto es serio Vivimos un tiempo Donde el mundo Está con todo Y el mundo es el sistema Recuerda Puedes ver nuestras predicaciones A través de Youtube.com Slash Wanda Rolón Bueno mis amados Llegó el momento De despedirnos Dándole las gracias Primeramente al Señor Y a ustedes Por su fiel sintonía Recuerda que Con Dios Todo es posible Escuchar la pasión El denuedo El ánimo Con la que hablan Nuestros invitados Realmente Nos deja saber Que hay esperanza Hay una juventud Que ama a Dios Hay una juventud Que Dios está tocando Hay personas Que Dios está Revelándose De manera especial Para que Para que conozcan De su inmenso amor Para que conozcan De su bondad Y su misericordia Y que no se rindan Ante nada Porque Dios es fiel Y el prometió Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin Así que declaro Sobre ti salud Declaro nuevas fuerzas Y declaro bendición Y te invito Para nuestro próximo programa No te lo pierdas Te espero Aquí con nosotros En Comienza el día Dios te bendiga Gracias por ver el video